En primer lugar, quisiera darles a todos ustedes la bienvenida a Madrid. Es un honor y es una satisfacción para nosotros acoger este primer congreso internacional de enseñanza bilingüe en centros educativos, que reúne en este momento a los máximos expertos de todo el mundo en educación bilingüe, aquí, en la Universidad Rey Juan Carlos, y lo hace porque así lo ha querido la Dirección General de Mejora de la Calidad en la Enseñanza y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Y organizamos este congreso porque lo que queremos es subrayar la importancia que para la Comunidad de Madrid tiene la enseñanza bilingüe. El programa de bilingüismo comenzó en primero de primaria en el 2004 y ha completado ya toda la primaria y empieza en el curso 2010-2011 en los institutos, en algunos, en 32 institutos de Madrid. En primaria, la enseñanza bilingüe se ha consolidado. 250 colegios madrileños enseñan en inglés, salvo matemáticas y lengua española. 206 colegios públicos y 44 concertados. En total, 250. Y el próximo mes de septiembre empiezan los 32 institutos que van a continuar y a completar la enseñanza bilingüe de esos niños. 180 escuelas infantiles están aplicando un programa de iniciación al inglés para niños de 0 a 3 años. Y de 3 a 6, todos los niños tienen como mínimo una hora y media de inglés a la semana. Porque es en estas edades cuando se puede aprender sin esfuerzo. Y yo estoy convencida de que todos ustedes son conscientes del efecto enormemente positivo que la enseñanza bilingüe tiene en el sistema educativo de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias. Gracias.